se viene una jornada especial vinculada a las danzas de la india en córdoba de la mano de la vecina de carlos paz elizabeth susaya bueno hace ya casi diez años que me dedico a esto en realidad había empezado desde muy chica con las danzas y luego me fui a perfeccionar buenos aires en danzas árabes y allá bueno empecé a tomar clases de bollywood que es una danza de india muy conocida que es la danza del cine india y a partir de ahí empecé como investigar y bueno encontrar que hay 250 danzas populares en india más ocho clásicas más algunas tribales de ciertas regiones muy ocultas y bueno me empecé a apasionar y ahí empecé a estudiar 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 y bueno acá estoy dedicándome a esto te apasionó lo hindú sí totalmente después obviamente para completar empecé a estudiar yoga y clases de canto porque en india las danzas están relacionadas con todo digamos se canta se baila y se actúa se hacen gestos contando las historias de las canciones lo que está lo que está narrando la letra en danzas clásicas en sánscrito así que uno como que traduce eso con con los gestos la mirada las manos ahora en la india bollywood es una industria casi tan grande como la de eeuu están en competencia constante siempre están en el pico quien hizo más películas de un año al otro sí es gigante la industria y además hay otros cines que por ahí no son tan conocidos pero por ejemplo este cine del punjab el cine de tamil nadu que hacen películas muy buenas también pero son quedan como más ocultos ahora esto implica sólo la danza o una forma de vivir en mi caso una forma de vida porque si bien el bollywood hacer una cosa como de más glamour y más llamativa que por ahí no involucra una forma de vida tan directamente yo además danza clásica danza estilo odyssey y eso sí involucra forma de vida ya que es una danza devocional donde uno le canta a las deidades habla sobre sus características cuentas sus historias te hemos visto también estando en mahatma durante esta temporada como como llegaste ahí a trabajar con flavio mendoza bueno es una historia media loca pero un mes antes conocí al consul de india que me vio bailando en un evento que se hizo en córdoba estuvimos charlando de casualidad nos encontramos en mahatma esto ayudando a un amigo a poner una stand y me dijo espérame acá se fue adentro habló con flavio salió y me dijo mañana te hacen una prueba de tenés que venir con el traje y al otro día también fue para mí un muy impactante porque la prueba fue salir directamente con el público con la música en vivo sin saber qué música iba a ser así como que se echan y bueno baile o sea hice lo que sabía hacer y bueno y me dejaron seguir sí se te tiraron los leones sí sí algo así sí sí fue como yo casi pero bueno baile y bueno la experiencia fue maravillosa porque baile toda la temporada obviamente yo estaba como la parte del preáctil y lo que hacía en el preáctil digamos uno va entreteniendo a la gente mientras van llegando y era como una cosa muy loca porque bueno lo que yo hacía una la danza más tradicional una de las más tradicionales que es odisi y en realidad eran todas pedidos de bendiciones para el escenario uno llega y pide yo en particular le canto primero a yaganat le pido primero a yaganat que le agradezco por estar ahí y bueno que sea siempre el objeto de mi visión después saludo a la tierra porque la vamos a estar golpeando también le pido permiso por eso y después le pido hagan ella que es la deidad con cabeza elefante como uno de los más conocidos que quite cualquier obstáculo que vayan a tener después los bailarines que van a estar actuando ahí para que la presentación sea bella de principio a fin y por último se hace como un saludo a todos los dioses al público y a todos los maestros pidiéndole bueno se los saluda se les pide también disculpas por si algo sale mal y también se les agradece por estar ahí entonces es como que todo eso requiere tener un estado de concentración y por ahí era como gente moviéndose los clowns haciendo cosas divertidas que a veces me estaban imitando entonces era como uy también un desafío no sólo de baile sino un desafío de no concentrate y quédate en tu eje y seguí conectada con lo que estás conectada así que era como una cosa para mí una experiencia alucinante y muy loco y desafiante de todos los los ángulos porque era como seguir concentrada mientras está pasando todo esto alrededor tuyo así que si bien un evento muy especial contanos de qué se trata si voy a traer una bailarina ella desarrolla su carrera profesional en españa y se formó muchísimo tiempo en india además comparte escenarios con grandes maestros de india como hernande batarra aquí bueno y más se tiene un currículum la verdad impresionante yo ya tomé clases de con ella es muy 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 dulce entonces la voy a traer para que de clases acá en córdoba una danza que se llama la bani que es una danza típica en maharastra no es acá no hay nadie que todavía la haya desarrollado mucho hay algún algunos que han bailado algo por el norte de argentina pero es como una danza que acá no es conocida así que es como traerlo para que nos enseñe algo nuevo eso va a estar el viernes 12 de mayo de 19 21 horas es el taller y luego de eso ella va a ofrecer una cena en un restaurante donde va a bailar y mostrar distintos estilos de danza así que están todos invitados eso va a ser en resto gopal que queda en nicanor carranza 3540 es al frente del parque de las naciones y cualquier cosa para todo lo que es el taller se tiene que comunicar conmigo que soy la que la que lo estoy armando después en el tema de el show de ella tienen que hablar directamente al resto porque no lo manejo yo